¿Qué pasa con la lectura? Los que habéis visto, los que vais a ver ahora y los que veréis después, la mayoría de ellos todos nos dejan absolutamente anonadados. Hoy vamos a hablar de dos proyectos ahora en esta mesa. El primero es libros que importan y mucho y de eso, la verdad, de eso sabe mucho precisamente Atrapavientos. Nos acompañan Jorge Gonzalvo, que es el coordinador de la Asociación Cultural Atrapavientos. Está también Jesús Alberto Gil Pardo, escritor, promotor de lectura La ONCE y participante en la primera edición de esta iniciativa. Y junto a él está Ana Beatriz Fernández Fenolle, que junto a Jesús Alberto compartieron también esta iniciativa y va a valer mucho la pena ver cómo fue aquel encuentro. Pero bueno, como sabéis, como ha ocurrido ya la primera mesa de entrada, vamos a ver un vídeo que nos sitúe un poco en este proyecto, en esta iniciativa. Cuando queráis. Gracias. 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 Vamos ya camino de la tercera. Entonces, Alberto y Ani fueron dos de los participantes de la primera edición que se conocieron después. Es una de esas cosas mágicas que pasa con libros que importan, ¿no? Que intercambiaron sus libros. Ellos sí que, en cierta forma, establecieron contacto y, además, los libros que intercambiaron fueron muy importantes para ellos por diferentes motivos. Hombre, pues, hemos de saber, esto ya pinta muy bien, ¿eh? Esto pinta muy bien, nos lo tenéis que contar. A ver, ¿cómo fue aquello? Hola, pues empiezo yo. Yo llevé dos libros, uno de ellos fue El perfume. Vamos a partir de la base. Yo soy una lectora un poco intermitente. Leo mucho desde siempre, pero tengo temporadas en las que no leo nada. Y El perfume fue uno de los libros que me recuperó en la lectura después de tener a mis hijos, que yo había dejado de leer completamente. Me gustó un montón, la verdad, el perfume es muy conocido, sabía que había una película y sabía más o menos de qué iba, pero no sabía muy bien de qué se trataba. Me encantó y a partir de eso volví a leer sin parar hasta ahora. Y cuando me enteré de la iniciativa, pues lo tenía claro. Bueno, llevé este y llevé Rayuela, porque soy argentina y claramente cortada. Había que llevarlo. Y pues lo conseguí de segunda mano, el libro que llevé, porque el que había leído yo era de la biblioteca. Y como era de segunda mano, olía un poco a tabaco. No olía a libro antiguo, que está muy bien, pero este olía a tabaco. Y me parecía que el perfume tenía que oler bien. Entonces le eché un poco de spray que me había traído de Argentina, para ropa de cama, que olía genial, pero vamos, sin ninguna intención de que la persona que lo recibiera lo oliera. Simplemente quitarle el olor a tabaco. Y lo envolví, le puse una dedicatoria extendida, porque yo soy así. Y al final puse mi correo electrónico, por si la persona que lo recibía tenía ganas de volver a contactar conmigo, que me contara si lo había leído, si le había gustado, pues que se generara, sin ninguna presión, algún tipo de vínculo. Y lo recibió Alberto. Y eso fue en Navidades. Y el 31 de diciembre recibo un correo electrónico de Alberto. Y ahora me contaré lo que ponía ese correo, que a mí me emociona un montón. Alberto, pues no sé si es desvelar mucho, pero nos tienes que contar qué pusiste en ese correo. Bueno, pues efectivamente los libros importan y mucho, tanto que estamos aquí. Y en aquel correo ponía que era una persona ciega total, que la magia de los libros una vez más se hacía presente, porque había conseguido trascender la historia del perfume, que yo leí, había leído hace años, pues poco después de que saliera, la había leído en Braille. Y bueno, pues trascender esa historia de perfumes en París y traerlos a Zaragoza, no sólo lo que es el olor que cuenta en la historia el protagonista, esa esencia básica, sino que cuando yo abrí el libro, no sabía qué libro era, claro. Yo llevé dos libros también, uno por aquello de que los escritores dicen que somos vanidosos, pues llevé uno de los míos. Sí que lo sois un poco. Mis pequeñas odiseas, y llevé otro que ese sí que era muy importante para mí, que es Miguel Strogoff, de Julio Verne, que fue el primer libro que leí en Braille. Yo leo en Braille desde que tengo 23 años, porque yo antes podía leer con la vista, y cuando perdí la vista a los 21 años, bueno, pues después del proceso de adaptación, dio lugar a que aprendiera Braille, y el primer libro que me dieron una vez que ya conocía los rudimentos de esa escritura fue Miguel Strogoff, y fue algo impresionante para mí, que nunca olvidaré, como el pasar mis manos por una hoja de papel con unas protuberancias que aparentemente son tan sencillas como si fuera el estucado de una pared, pues encerraban en sí mismo las estepas rusas, las historias de los protagonistas, bueno, toda la misión que tiene que llevar a cabo el correo del zar, que conocemos la historia de Julio Verne. Pues no podía llevar otro que no fuera ese a una iniciativa tan magnífica como los libros que importan, y yo al entregar aquellos dos me dieron otros dos, uno de ellos era de John Grishan y el otro era este del perfume. Y bueno, pues cuando lo abrí en casa y me dijeron qué libro era, y olí las páginas que olían a algo más que a tinta y papel viejo, sino que olían a un perfume suave y sutil como de limón, pues me dijeron que había una dedicatoria y que tenía el correo electrónico, y bueno, yo que soy muy aventurero y muy, no sé si he echado para adelante o qué, pero un poco maño y cabezón, pues dije, le voy, y además decían que era una chica, digo, basta, esta es la mía. La magia de los libros, una vez más. Escribí el correo con el móvil rápidamente, le decía, pues esto que estoy contando, que bueno, pues que además de la historia del perfume había hecho realidad y había olido el perfume, sin ser Grenéville, el protagonista, pero bueno, me había sentido un poco perfuma, perfume. Y bueno, pues le daba las gracias por haber tenido la iniciativa de poner algo más en los libros, del valor sensorial de los libros. Muchas veces en la lectura solo pensamos en la parte visual, en la historia, pero tenemos que pensar también, no solo a la hora de escribir, sino a la hora de leer, en percibir esas sensaciones táctiles, sonoras, auditivas, olfativas que producen las historias. Y eso lo había conseguido Ana, y eso es lo que le decía. No le proponía ni una cita, no fui tan atrevido, ni siquiera le decía que me parecía una persona estupenda o guapa, sino que le daba las gracias por su idea. Eso era lo que le ponía en el correo. Y esta es mi experiencia. Cuando, Jorge, cuando uno escucha, pues bueno, como dos personas que participaron en una propuesta, han vivido esta experiencia que uno imagina, claro, el orgullo, ¿no? Se siente uno especialmente orgulloso de haber podido sacar adelante un proyecto de estas características, porque luego ve que tiene estas consecuencias. Claro, estamos en el grupo de charlas de plato sorpresa, y Libros que importan ha sido un plato sorpresa para todo el equipo de Atrapavientos, para el Ayuntamiento de Zaragoza. Estas historias, como las que nos acababan de contar Ani y Alberto, han sucedido en las dos ediciones, ¿no? Entonces, son sorprendentes, son muy emocionales. Es una forma de contactar a gente también desde el punto de vista emocional que tiene la literatura, que al fin y al cabo posiblemente sea el más importante, ¿no? Entonces, cuando nos llegan estas historias, de hecho, Ani y Alberto fueron también protagonistas de un programa de televisión en Aragón, porque la gente en cuanto empieza a conocer este tipo de serendipias, ¿no? Enseguida se enamoran también de las historias. Y Libros que importan tiene esa magia, ¿no? Desde una parejita de novios que iba de Barcelona a Bilbao a ver un concierto, escucharon la iniciativa en la radio y empezaron a hablar, ¿no? Se generó ese debate de pareja de qué libro llevarías tú. ¡Jo, pues no lo sé, qué difícil, porque hay tantos! Y se desviaron, entraron en Zaragoza, compraron dos libros importantes para ellos, los intercambiaron, recibieron los suyos y se volvieron a Bilbao, ¿no? Prosiguieron su camino. O sea, gente que ha cogido un ave desde Barcelona, ha traído su libro que importa, ha recibido el suyo, ha visitado la ciudad ese día y se ha vuelto, ¿no? O sea, cosas que son absolutamente mágicas e impensables, ¿no? O motivos, también los motivos son muy importantes. El por qué un libro es importante para alguien, nos lo contaba Ani, sus dos libros, Alberto también. Pero es que había gente, incluso, hay motivos de lectura muy relacionados con, por ejemplo, con el caso de personas invidentes, ¿no? Había una mujer que en la primera edición había llevado el último libro, y ese era el motivo, y así lo indicaba en la dedicatoria, que había leído con sus propios ojos. Y estas son las cosas que suceden en libros que importan y que nos dejan siempre maravillados. Tengo una curiosidad. De verdad, no, dos o tres solo, pero así al azar, pensar, ¿qué libro hubierais llevado a una iniciativa como esta? ¿Qué libro para vosotros ha sido realmente muy importante? El que hubierais escogido y hubierais escrito una dedicatoria, podéis hacerlo el próximo, cuando toca... En diciembre. En diciembre, en Zaragoza, en la Plaza del Pilar. Va. Venga, pero dilo fuerte, porque como no tienes micro, porque tiene que ser una cosa muy rápida. ¿Cuál es el libro de Sánchez, Cerlosio? ¿Hay un libro de Sánchez o Cerlosio? Cerlosio. Me hace muy normal, creo. Cien años de soledad. Bueno, normal, ¿no? Cien años de soledad de García Márquez. Venga. El último encuentro de San Marat. Ah, magnífico libro. Venga. Sí, sí, tú. Yo, que lo leí con 12 años y... ¿Qué hubieras puesto en la dedicatoria, por ejemplo? Para mí, pues, entonces, pasar de una letra de infantil a un mundo que se abría en un nuevo, precisamente, en el cielo de la tarde, en San Marat. ¿Y tú cuál pusiste? Si es que la has hecho, la iniciativa. Sí, 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 por supuesto. Yo coincido con Ani. Yo soy un enamorado de Cortázar y el primer año llevé Rayuela y el segundo año he llevado historias de cronopios y famas. Y, además, lo importante también de libros que importan es que al final se elabora una especie de listado final con los libros más importantes. Entonces, tú decías 100 años de soledad, pero fue el segundo libro más intercambiado en la primera edición. El primero fue El Principito. Entonces, también eso te sirve como un termómetro de las lecturas de una ciudad entera. Entonces, es un ejercicio muy interesante. Los libros... También incluso preguntamos, ¿no? Si son libros comprados, libros de segunda mano, el libro que tienes tú, porque esa es otra, ¿no? ¿Llevaríais 100 años de soledad, pero llevarías el ejemplar que tienes en tu casa, manoseado, roto con las manchas de café? ¡Amigo! Esa es una buena pregunta. Y todo eso sucede, ¿no? Y genera un debate tan chulo que... Pero, bueno, yo la verdad es que creo que seguiré llevando Cortázar durante muchos años porque es un autor que para mí es fundamental. Muy bien. Tenemos una segunda iniciativa, pero tengo otra curiosidad. Aquí solo os pido que levantéis la mano, ¿eh? ¿Os gustan las citas a ciegas? A ver, a ver. Nadie levanta la mano. ¿No son de citas a ciegas? Ah, a ver, la gente ya se va dejando ir. Tres, cuatro... Vale. Lo digo porque de esto va, ¿eh? De esto va esta segunda iniciativa. Cita a ciegas con un libro que lleva a cabo la libroteca El gato de Cheshire y nos acompaña en Carol Conti, librera, propietaria de la libroteca y Pilar Ortega Facerías, que es cliente de esta librería. Vamos a ver el vídeo. El gato de Cheshire. Como veis, nuestro nombre no solo es librería, sino que es libroteca y es un poco porque jugábamos con la idea de tener una zona de librería y la zona de la cafetería o la tetería donde podéis leer tranquilamente lo que habéis comprado o venir simplemente a tomar algo y disfrutar de nuestras meriendas o nuestras pastas. Por eso elegimos este juego de palabras de libro, té y café. Y pensando en literatura, pues se nos ocurrió a Elisa del País de las Maravillas y por eso toda nuestra librería pues tiene elementos y decoración de este mundo mágico de Lewis Carroll. Nos gusta innovar, como veis, no solo con el nombre, sino que traemos cosas nuevas a la librería, intentamos animar la lectura a todo el mundo y, bueno, pues por eso traemos propuestas muy originales. Y como nos gusta mucho viajar y ver librerías nuevas, en una librería en Italia conocimos las citas a ciegas, que vienen ya de Estados Unidos, y quisimos trasladarla un poco a nuestro espacio, darle un toque personal y lo convertimos en estas citas a ciegas con libros, que ya veis con nuestra decoración personal, donde se pueden elegir libros solamente con las pistas que os damos, alguna frase que explica un poco cómo será el libro. Y, bueno, se trata de eso, de elegir un libro así y llevaroslo a casa y disfrutar de él sin guiarnos solo por la portada o por el nombre del autor. Las citas que podéis encontrar siempre en la biblioteca son estas, que son libros no actuales, de segunda mano, pero también podéis encontrar, en algunos momentos puntuales del año, estas mismas citas a ciegas con libros nuevos, con novedades, que seleccionamos basándonos en puntuaciones, reseñas y las críticas que leemos, para que, bueno, pues elijáis un libro que seguro no habéis leído porque es nuevo, acaba de llegar a las librerías y que también podáis hacer esta cita a ciegas o este encuentro literario a ciegas con un libro nuevo. Como os digo, nos gusta muchísimo, animar la lectura a todo el mundo y traer ideas nuevas a la librería y por eso también tenemos un canal literario donde hacemos reseñas y recomendaciones de libros para todas las edades. Juegos literarios y recomendaciones también temáticas y os animamos a que os paséis por allí, a que nos sigáis y os suscribáis al canal y disfrutéis de la reseña. Una de las propuestas que más ha gustado de la biblioteca ha sido nuestro reto literario destinado a un público juvenil y adulto donde había que leer libros basándonos solo en el color del lomo del libro y con esta premisa pues elegir libros muy diferentes a los que hubieran elegido otra forma y salir un poco de nuestra zona de confort. Este reto termina ya pero no os preocupéis si nos acabáis de conocer porque muy pronto lanzaremos el nuevo reto literario del año y entonces bueno pues os animamos a que participéis en este nuevo reto y leáis de una forma muy diferente. Eran muchos los peques que nos pedían un reto literario para ellos y por eso creamos el pasaporte Gatuno. Un pasaporte que creamos a mano donde los peques van a ir haciendo las reseñas de los libros que compran en la biblioteca y nos vamos a ponerles sellos cuando vengan a darnos ese feedback de lo que les ha parecido el libro explicanos su puntuación y enseñaros la reseña que han escrito y cada ciertos puntos o cada ciertas reseñas les damos un premio un detalle que les anime a seguir leyendo y bueno creo que no me dejo nada que el vídeo tiene que ser muy cortito pero sí que os animamos a visitar nuestro canal visitar nuestros blogs literarios donde hacemos reseñas para todos los públicos también visitar la librería si pasáis por Zaragoza y si sois de fuera recordad que podéis participar en cualquiera de nuestros retos porque hacemos envíos a toda España nos vemos en las redes o aquí en la biblioteca ya no le puedo preguntar nada porque lo ha contado todo oye, ¿qué pasa en Zaragoza? que es que es que pero es que pero que es el cierto lo que os da porque no paráis iniciativas librerías bueno, hay muchos escritores ¿no? sí, sí la verdad que sí sois muy proactivos bueno, en vuestra librería un montón por lo que he visto pero ¿cuántas cosas hacéis? todo lo que se puede ¿y más? sí, un poco rápido no, no, no eso no importa porque oye, a mí lo de a ver cuéntame bien esto del libro a ciegas que he visto que está magníficamente ilustrado dais una pista o sea el cliente entra sí y ve el estante ese y entonces ¿qué pasa? entonces tiene tres pistas para hacerse una idea de qué tipo de libro es y luego una frase un poco más aclaratoria la idea es que si ya ha leído el libro sepa cuál es pero si no lo ha leído no tenga ni idea de cuál es para que lo reconozca si tú siempre has leído para que no lo compre y se lleve un libro que ya lo tiene en casa por decirlo ya tengo la cita con él ya está ¿eso fue lo que pasó contigo? por ejemplo a ver, cuéntanos cómo fue tu experiencia bueno además fue curioso porque yo no conocía la biblioteca hasta entonces la conocí a través de las citas a ciegas porque es un yo estaba esto de las citas a ciegas sí que lo había visto en redes sociales pero en Estados Unidos Australia Londres pero en España nunca había visto esta iniciativa y lo vi por Facebook porque sí que están muy activas por las redes sociales en la tienda y bueno una amiga y yo nos emocionamos fue como hay que ir hasta la librería que encima vimos fotos y vimos que era súper bonita y nada nos fuimos y ya está sin más eso fue un poco a lo loco porque también la gente me decía ay pero te vas a gastar un dinero que no sabes qué libro pero da igual la emoción y eso y además que hacen el diseño súper chulo y eso porque el libro te lo llevas sí o sí sí ah no pues ya lo tengo no o sea tú participas en el juego tú pagas y tú te lo llevas claro y tú tuviste suerte no lo sí además bueno no tenía el libro lo había visto por ahí y me había llamado la atención y bueno luego el libro pero es eso luego claro puedes tener más más o menos suerte te puede gustar más o menos pero yo los que me he llevado varias veces no ¿cuál fue? ¿recuerdas? ¿qué títulos eran? sí el primero era terceros en ascensor y eso y ¿y te gustó? bien bueno repitió ¿y el siguiente te acuerdas? el siguiente sí que era uno de segunda mano y no me acuerdo muy bien del título pero era algo de un colegio aquello población un poco ¿cómo hacéis la selección de los títulos que van a formar parte de esta iniciativa? pues intentamos que cuando hacemos de novedades sobre todo nos basamos un poco en Goodreads para ver las opiniones de la gente intentamos que tengan una puntuación más o menos alta para asegurarnos que gusta pero es que es verdad que con los libros hay libros que me pueden encantar a mí igual a ti no te gustan la idea es un poco que la gente también se salga de la zona de confort y descubra cosas que de otra forma no hubiera comprado mucha gente cree que la literatura juvenil por ejemplo es muy mala y hay libros muy buenos entonces es una forma también de animar a gente que nunca ha leído juvenil a que descubra que hay libros buenísimos en la literatura juvenil entonces tiramos mucho por juvenil porque yo leo mucho juvenil pero para los adultos ¿está bien? sí, sí, claro los adultos tienen que leer juvenil hay juvenil muy bueno no, no es verdad estoy totalmente de acuerdo con ella bueno, de hecho hay libros juveniles que casi bueno, que iba a decir la barrera que separa la literatura juvenil de la de adultos para mí siempre ha sido tan extraña y tan difusa que de hecho aquí bueno, no lo voy a hacer pero podríamos citar títulos que han sido auténticos bestsellers en literatura de adultos que nacieron como literatura juvenil lo que pasa que luego fue el editor el que dijo oye, pero si esto se puede publicar en literatura adultos y el escritor se ha forrado pero no diremos nombres bueno vamos ahora a estar un rato compartiendo experiencias además son experiencias ¿conocíais la...? sí, claro además coge el micrófono yo creo que que han estado vinculadas en el espacio-tiempo las dos iniciativas porque otra de las cosas chulas de libros que importan es la gente como se curran los envoltorios ¿no? entonces incluso eres capaz de adivinar o de intuir si un libro le importa mucho a alguien por lo bien que lo ha envuelto ¿no? por el cariño que se ha tomado en bueno en darle ese aspecto tan atractivo y tan sugerente entonces yo creo que hubo en alguna de las dos primeras ediciones hubo gente que un poco replicaba la fórmula de empaquetado de la librería y que creo que hasta incluso se comentó en redes ¿no? pues mirad que chulo esto está envuelto así al estilo sí, sí que ha habido gente que hizo el diseño muy parecido que luego si nos nombran nos gusta si no a veces también se da un poco mal hombre claro porque los derechos de auto pues en el que sale en el vídeo aunque eran de segunda mano ya pusimos el gatito y el ovillo y lo cambiamos un poco porque o sea a mí me gusta si lo copian porque te copian y te nombran está bien pero a veces que te copian y parece que es creación de otro pues ya no a mí yo no los hago los hace mi compi pero a ellos les andaba un poco peor entonces ya los personalizamos un poquito más con el gato y dijimos bueno así ya son más nuestros pero sí que chulo que luego a la gente claro le ha gustado mucho y ha querido hacer lo mismo en colegios también nos dijeron en bibliotecas de colegios que lo habían hecho que les haya gustado mucho también que los niños llegaran sus libros y cambiarlo entre ellos o sea que está está muy bien que a la gente le guste tu iniciativa y la quiera hacer y compartir quería saber Jesús Alberto y Ana que nos contaran un poco si claro cuando comentamos al principio que cuando uno lee un buen libro siente como la necesidad de compartir el libro entiendo que vosotros ya compartís lecturas con vuestros amigos o familiares pero habéis animado a vuestros amigos también a que participen de esta iniciativa de atrapavientos casi diciéndoles es que estáis obligados tenéis que ir porque fue una experiencia magnífica claro sí sí sin lugar a dudas yo tengo hijos entre las madres del cole lo he hecho no sé si he tenido mucho éxito pero claro que les he hablado y este año estaban mis padres han venido a mis padres a pasar navidades aquí desde Argentina y mi madre mi padre no porque no lee pero mi madre que lee fue 50% voluntario 50% obligada a llevar su libro a la plaza del Pilar claro ¿y tú Jesús Alberto? pues tanto así que yo organizo entre otras cosas una tertulia literaria con personas ciegas adultas y el día de San Valentín no de este año pero sí del anterior o sea un mes y medio después de los libros que importaban de Zaragoza me permití entre comillas plagiar a Jorge y hacerla en la tertulia nuestra justo con el día de San Valentín hacer una algo parecido a los libros que importan en el que las personas ciegas que participan en la tertulia llevábamos libros en braille o en audio en el formato que nosotros tenemos para leer y los compartimos y los intercambiamos y dio lugar a toda la magia y a todo lo que supone libros que importan sin ninguna duda a toda la gente que yo conozco de Zaragoza pues les animo a que lo hagan y además animo a que se exporte esta idea que como siempre lo más sencillo siempre es lo mejor en la sencillez estriba su magia todo el mundo conoce el amigo invisible pues los libros que importan es el amigo invisible literario que tenemos ahí y bueno y encima nosotros que no vemos pero que sí que vemos lo que hay detrás del papel del envoltorio que la carcasa por bonita que sea pues nos gusta mucho esta iniciativa y claro que la he divulgado la he promocionado en mi canal también de youtube que tengo la he promocionado en las redes y en el colectivo en que yo me muevo dentro de once y repetiréis experiencia o la habéis repetido tenéis intención de hacerlo estoy abonada de esto para mí es un clásico navideño además es parte de la cultura navideña de Zaragoza cambiáis el título o recomendáis el mismo yo las navidades pasadas llevé el diario de Ana Frank y me tocó el perfume que sí 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 me tocó el perfume no me lo creo no puede ser eso de verdad con una dedicatoria un poco más bueno humilde que la mía y sin el correo electrónico pero me tocó el perfume está claro que yo tengo una relación con este libro sí y mis hijos también han llevado libros o sea los niños también llevan libros y sí yo por supuesto que también como dice Ana es un clásico de mis navidades yo que aunque llevo aquí en Madrid desde el año 2000 por mis tareas de promoción de la lectura en la ONCE voy a Zaragoza siempre a pasar las navidades y ya es una cita obligada el ir a ver a Jorge ir a ver a los amigos de los libros que importan y bueno pues yo este año llevé un libro de Miguel de Libes faltaría más El Camino y recibí una novela policíaca también de Agatha Christie o sea que nada y esperando al próximo año a ver esa magia a ver qué cae exactamente entre las iniciativas ya hemos conocido muchas de la ¿tienes ya otras en ebullición en la cabeza para un no sé si decir futuro inmediato o presente ya rabioso? No bueno ahora mismo estamos con el nuevo reto literario que vamos recomendando un tipo de libro para cada mes también igual para animar a salir de la zona de confort entonces ahora estamos un poco con eso pero bueno alguna idea pero todavía falta por trabajar así loca como estás también bueno no tanto ahí ya lo hace mucha gente pero queremos dar un toque entonces para que no sea así porque entiendo que los usuarios de la librería los que van habitualmente ya las esperan ya esperan un poco que digan bueno ¿qué es lo próximo que vais a hacer? Sí la verdad que se animan un montón a participar Pilar por ejemplo ha participado en todo lo que hacemos menos en el pasaporte de niños y porque no la dejamos si no lo tendría también la verdad que sí que gusta mucho Entiendo que es porque en definitiva también lo hemos hablado en algunas ocasiones tanto en las bibliotecas como en las librerías españolas es necesario un poco ya esta actividad ya hemos habituado a los habituales clientes que entran en las librerías o los usuarios de las bibliotecas que esperan también de alguna manera que esos lugares les ofrezcan bueno pues experiencias lectoras que en el fondo son experiencias lectoras pero que sean originales y que les sorprendan supongo que ya lo buscan Sí yo creo que las librerías son más espacio cultural casi que una tienda quiero decir que la gente que entra espera que hables con ellos o te cuentan que les ha parecido el último libro que se han llevado o alguno que les han regalado y quieren recomendártelo a ti para que te lo leas o que la verdad que nosotras hablamos un montón con todos los clientes y a veces igual solo entran a contarte que tal el último libro que se han llevado y ya está está muy bien No sé si antes entrar en zona de tapeo porque también tenemos dos tapas suculentas que vendrán enseguida ¿queréis compartir algo? preguntaros algo si tenéis alguna curiosidad Yo dos cosas un poco porque no sé antes ha salido en la primera charla con respecto y lo decía Alberto ¿no? con respecto a exportar libros que importan ya es algo que ya ha sucedido ya hemos celebrado libros que importan en Zuera que es un pueblecito cerca de Zaragoza en Valladolid en un club de lectura de adultos y recientemente en la feria del libro de tres cantos que acaba de finalizar también se ha celebrado pues bueno nos escribieron Rebeca y Ana para proponernos oye que hay que hacer ¿no? para traer libros que importan a nuestra biblioteca a nuestra ciudad y bueno eso ya es así ya se puede hacer y la verdad es que estamos muy contentos porque precisamente la filosofía es esa ¿no? que se extienda a la red oficial de libros que importan y que todo el mundo haga que le apetezca hacerlo da igual que sea en un foro pequeñito en un pequeño club de lectura en el cole en el instituto en una biblioteca o en una feria del libro se puede hacer y luego para mí lo más importante que lo habéis visto en las imágenes que es libros que importan es un evento de fomentar lectura familiar algo que descubrimos también el primer año es que vienen familias enteras es decir los padres con los hijos y los abuelos y cada uno trae un libro y en algunos casos libros que han leído toda la familia ¿no? porque a lo mejor traían cinco libros infantiles o juveniles que los peques los habían leído que los padres los habían leído de jóvenes y los abuelos también y eso es increíble sin más o sea es familias enteras con un libro que acuden súper ilusionadas a la plaza del Pilar porque quieren participar ¿algo más? pues vamos a estas dos tapas que os decía que tenemos ahora para acabar de completar esta mesa la primera tiene por nombre si nos organizamos leemos todos y para conseguirlo esta mueve tu lengua nos acompaña Pedro González que es el director de comunicación de la editorial mueve tu lengua nos vas a contar tienes un micro por aquí hola venga bienvenidos muchas gracias el proyecto si nos organizamos leemos todos surgió porque hace cosa de un año decidimos emprender acciones sociales y acciones benéficas dado que teníamos un público muy joven con un altavoz muy potente a través de redes sociales y con una capacidad de concienciar al resto de sus amigos o al resto de sus conocidos entonces lo más fácil para empezar por una acción o social o benéfica para una editorial es obviamente la acción social que es el fomento de la lectura quisimos hacer un book crossing que es el abandono de libros pero como no sabíamos muy bien qué libros seleccionar y qué libros le podían gustar a la gente decidimos hacer un mix hicimos un librito de 40 páginas que es este de grapa que hemos traído unos cuantos nos cuidará para todos en el que se recopila un texto de cada uno de los autores que forman parte de la editorial un texto de cada uno de los autores que han editado con nosotros o que habían editado hasta el momento en el que el libro se produjo lo que hicimos con este libro es que los abandonamos por las ciudades de Madrid y Barcelona estuvimos un fin de semana aquí en Madrid una noche al fin de semana siguiente nos fuimos a Barcelona todo el equipo de la editorial bueno todo el equipo somos cinco tampoco os que seamos muchos hicimos el reparto porque nuestra intención era que cuando la ciudad amaneciera la ciudad estuviera llena de libros entonces empezamos a repartir desde las cuatro hasta las siete de la mañana pues por las principales arterias de las dos ciudades y lo que queríamos conseguir con este libro era uno que la gente leyera a nosotros nos da exactamente igual lo que lean si leen cómics si leen novelas si leen poesía ensayo el bote de champú lo que sea pero que al menos la gente lea algo y lo que como no sabíamos era si le iba a gustar el libro que íbamos a abandonar que pudiera leerse una muestra de cada uno de los autores para que pudieran decir oye pues me gusta una poesía más adulta como puede ser algo de Carlos Marzal Joaquín Pérez Azabustre Carlos Salem autores más consagrados pues un Pedro Guerra un Ismael Serrano que son más conocidos o que le pudiera gustar autores que son más noveles que son más jóvenes que escriben otro tipo de poesía otro tipo de prosa pues como pueden ser de Fred Iago de la Campa Señorita Baby que son autores que no son no son literatos de toda la vida pero que son a día de hoy los éxitos de ventas con cientos de miles de libros entonces queríamos dar queríamos abrir un abanico muy amplio para que la gente pudiera decir esto me gusta esto no me gusta me voy a dirigir a esto y en eso consiste este librito esta grapa Muy bien pues la segunda etapa que tenemos ahora es Sembrando Libros en Cadena del Club de los Libros Perdidos de Granada y nos va a hablar de ella Antonio Pérez Pérez que es el coordinador del Club de los Libros Perdidos de Granada así que cuando quieras Antonio Ponte allí mismo tienes aquí un micro Hola Buenas Encantado de estar aquí con todos ustedes y bien yo me traigo papeles voy a hablar me traigo libros y he dejado por ahí sembrados nosotros le llamamos sembrados me traigo octavilla de publicidad me traigo el póster este que es nuestro logo y nos encanta cuando una niña o niño lee y dialoga con otras personas de diferentes sexos edad religión cultura llegará a ser una persona adulta que piensa esto es un anónimo granatensis del siglo XXI no es nuestro hemos completado la frase en internet encontramos eso cuando un niño lee y dialoga llegará a ser una persona adulta que piensa nosotros no hemos ido añadiendo más calificativo y tal incluso ya vamos a modificarlo ya no vamos a poner esto de una persona adulta que piensa porque los niños también piensan y más que los adultos y vamos a volver simplemente a quitar lo de adulta llegará a ser una persona adulta que piensa bien pues sí sembramos libros empezamos sembrando codillos de jamón pero los perros se los llevamos los arrancaban y se los llevaban luego fue las colas de langostinos y llegaban los gatos y se los llevaban también nos agarraban y decidimos sembrar libros y los libros los agarran los cogen y cuando es gratis en España más todavía eso sabemos el club no lo hemos inventado nosotros esto ya lo inventó un documentalista de Buenos Aires Facundo Bonomi y decía decía él decía y es maravilloso saber que el mismo día en que yo lo estoy sembrando en Buenos Aires en cualquier pueblo o ciudad del interior del país o hasta en países remotos como España o el Japón alguien está haciendo lo mismo sembrando un libro así de una forma lúdica y tal en Granada también tiene ya fama de literato y también de sembradores hay gente que por iniciativa propia lo siembra yo quiero destacar dos hermanos Concha y Paco Paco recientemente fallecido por desgracia que en su casa en la ventana de su casa a nivel de calle tiene puesta una balda y un letrero que dice ventana abierta a la cultura por la lectura allí ya estamos acostumbrados porque eso lo llevan haciendo ya 5 o 6 años a dejar libros y a mirar los libros que hay si nos gusta alguno no los llevamos entonces y nosotros como el club de los libros perdidos de Granada no hemos inventado nada todo esto ya venía funcionando y estoy orgulloso de estar conociendo de primera mano toda esta experiencia y fue hace 3 años cuando un grupo de amigas y amigos nos juntamos y decidimos copiarlo y sembrar de una forma así lúdica y tal y salimos 4 veces al año al inicio de las 4 estaciones que es como lo hace el original el Facundo al inicio de las 4 estaciones se hace una siembra colectiva de libros a nivel mundial y ya va por la 24ava nosotros ahora en el verano el próximo día 17 de junio hacemos la onceava siembra colectiva y lo hacemos en Granada y también en varios municipios cercanos porque esto va en una cadena que va agrandándose lo hacemos en el municipio de Jum lo hacemos en el municipio de La Subia y en el de Puliana y así vamos a ir ampliando además tenemos en Granada 32 puntos fijos de siembra y recolección de libros son comercios normales a medida hacen comercios hay también instituciones como los centros de salud donde tenemos un espacio un expositor una cesta de mimbre y allí depositamos los libros en el sistema nuestro hemos unido dos características lo del club de los libros perdidos de este hombre que es más bien altruista y lo que hace lo que todos ustedes conocen y aquí se ha reflejado varias veces el bus crossing que es una empresa ya es una página tremenda y tal y hemos ideado una etiqueta donde también ponemos un código y próximamente cuando tengamos la página funcionando pues introduciendo ese código sabremos quién sembró el libro dónde lo sembró y en qué fecha esos datos solamente y eso pues sería una alegría dentro de unos años ver el recorrido que ha tenido el libro porque vamos buscando que sean libros libres libros viajeros que no estén en las estanterías que no estén en los trasteros porque ese es uno de nuestros objetivos sacar los libros de los trasteros de las cajas de las estanterías llenas de polvo evitar que vayan a los contenedores de basura y el que tiene suerte va a los contenedores de reciclaje de papel y es darle otra oportunidad nosotros somos un club de amigos no estamos reconocidos quizás próximamente para tener ciertos beneficios ahora mismo lo aportamos nosotros no vendemos nada ni siquiera marca página no tenemos interés político-religioso consideramos que cuando un libro está publicado pues tendrá su lector y mientras no sea un tipo de manual de cómo fabricar un explosivo o de cómo golpear sin dejar marcas todos los demás los dejamos libres eso sí los retiramos por suerte hasta ahora no me he encontrado ninguno y eso no sé qué más decir lo has explicado lo has explicado muy bien ahora supongo que igual alguien querrá preguntarte algo tengo la espada del tiempo ahí arriba y la veo y va a caer ya mismo va a caer ya mismo no sé más pues nada tú mira a ver si te has dejado algo y nos lo cuentas sí destacar también hay en Granada como en todos estos lugares que estamos reflejando hay tres asociaciones que quiero reflejarlas una es Entre Libros asociación Entre Libros también sin ánimo de lucro y ellos llevan los libros allí donde está la persona en el centro penitenciario por ejemplo o a instituciones que se lo solicitan y hacen lectura a los centros sanitarios también existe también otra que se llama Biblioteca del Paciente ahora después hablaré con el responsable de una comunicación anterior y tal donde tienen eso lleva funcionando menos de un año el servicio andaluz de salud lo va a promocionar y llevar lo mismo un carrito con libros a diferentes personas pasarlo por las plantas y repartirlo y la otra es Personas Libros no sé si la conocen está basado un poco en la novela de Fahrenheit 451 aquella donde iban a quemar los libros y tal y deciden aprenderse cada uno un libro para que no se pierda esa y ellos lo que hacen es lectura han memorizado pasajes y relatos de libros y hacen las lecturas allá donde les llaman y tal todo sin ánimo de lucro y desinteresadamente y ya no sé a ver qué más era a ver a ver qué tengo yo por aquí bueno no sé recordar lo que decía el poeta granadino Federico García Lorca cuando inauguró la biblioteca de su pueblo allá por el año 31 1931 y decía en su ciudad natal que era Fuentabaquero decía yo si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan sino que pediría medio pan y un libro y yo continuaba ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden a grito bien está que todo hombre coma pero que todos los hombres sepan que gocen todos los frutos del espíritu humano que lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado es convertirlos en esclavos de una terrible organización social materialista y tal y lo dejamos ya por ahora a vuestra disposición y gracias por el rato muy bien bueno pues tenemos un rato de charla tenemos media hora no sé si entre vosotros queréis comentar algo también abriremos el turno de preguntas a los compañeros tenéis alguna curiosidad que queráis hacer tengo mucha curiosidad por saber qué más cosas hacen ellas en la librería yo también pero no lo ha querido adelantar curiosidad por saber curiosidad tengo todo porque a mí como editor me interesa mucho saber todos los movimientos que están haciendo librerías asociaciones para obviamente si podemos en la medida de lo posible ayudar y meternos y colarnos por ahí pues bárbaro y estupendo quiero decir que unos lo hacen en librerías otros lo hacen en asociaciones y otros lo hacen en editoriales pero a fin de cuentas es exactamente lo mismo que es lanzar libros y que la gente los coja y compartirlos y que los devuelvan y que los entreguen y que los regalen claro abrimos turno de preguntas va a ver quién quiere consultar algo aclarar alguna duda no preguntar nada sencillamente hacer una reflexión allí allí detrás hoy os encuentro un poco vergonzosos buenos días a todos buenos días en primer lugar quería hacer una consulta al club de los libros periódicos de Granada saber dónde obtienen los fondos para sembrar los libros el micro Antonio y luego ya si os parece cuando me contestes a la consulta también quería hacer una observación vengo del mundo penitenciario es un mundo en el que tenemos mucha gente necesitada en la lectura tenemos buenas infraestructuras tenemos muchos fondos bibliográficos pero nos faltan profesionales necesitamos gente que esté dispuesta porque estoy alucinado con la cantidad de proyectos con la cantidad de propuestas que se están haciendo aquí esta mañana pues gente con ilusión gente con ganas con ideas que sea capaz de ponerlas en práctica en centros penitenciarios nada más y me refiero a la consulta que te decía gracias nosotros nos surtimos de donaciones particulares principalmente donaciones particulares y de personas mayores que eran los que tenían esas grandes bibliotecas y hoy día tenemos una reserva bastante de libros también recibimos libros de organismos oficiales que la editorial y los escritores le envían para su documentación pero ya están superados del espacio físico y no han donado libros y últimamente ya estamos recibiendo también libros de las bibliotecas municipales las bibliotecas municipales están también sobrecargadas de volúmenes de ejemplares y falta de espacio y entonces cuando hacen las expurgaciones nos donan libros y esos son los que utilizamos para las siembras colectivas que realizamos las cuatro veces al año y para reponer en muchos puntos fijos que hacen falta libros hay algunos puntos fijos de diferentes establecimientos que ya se autoabastecen que es lo que vamos buscando también que la población de esa zona de ese barrio aporte sus libros antes de destruirlos y tal y ya ampliando ¿qué hacemos con los libros que nos sobran? que no son susceptibles de ser sembrados porque nos han dado al principio cogíamos de todo enciclopedias diccionarios todos tan contentos pero luego ya vimos que esos ejemplares tan grandes esos tochos esos diccionarios enciclopedias de diez volúmenes yo tengo en mi casa siete juegos de enciclopedias tremendos y tal pues lo donamos y lo donamos al centro penitenciario de Albolote ya hemos hecho dos entregas no sé si conoces allí al personal Mercedes y al Goyo y tal hemos dejado ya cerca de doscientos ejemplares ellos tienen en el centro penitenciario tienen una biblioteca principal y luego como hay diferentes módulos tienen otras bibliotecas pequeñas aparte del servicio de préstamo solicitando autor y obra también hemos donado libros a aldeas infantiles allí en Granada y allí hemos seleccionado libros de esos para unos lectores de dieciséis años para abajo y tal y a particular o sea también nos llegan hemos tenido que aceptar libros que no son muy susceptibles de eso de sembrarlo como de astrología como de medio ambiente entonces buscamos asociaciones relacionadas con ese tema y se los facilitamos o sea se los donamos no comerciamos con libros en Francia sabemos que existe una gran organización comercial que recoge libros y los vuelven a vender los restauran algunos los preparan y tal nosotros no comerciamos y seguimos haciendo eso muy bien Javier que en el micro aprovechando la pregunta sobre sobre prisiones que efectivamente yo creo que es un es un campo privilegiado para el fomento de la lectura cada libro es una es una ventana el año pasado hay alguna ONG que se dedica a promover la lectura en las prisiones el año pasado tuvimos aquí a Solidarios para el desarrollo que la verdad es que de hecho la intervención yo creo que fue memorable y de hecho fue un premio nacional de fomento de la lectura hace unos años seguro que además de Solidarios de Desarrollo hay alguna asociación sin ánimo de lucro que también hace esto creo recordar que Random House Mondador y tiene un programa también de fomento de la lectura en las prisiones pero no sé si solo en Cataluña o ya lo han ampliado al resto de España y por lo que se refiere al Ministerio hubo un programa hace una década de fomento de la lectura en prisiones que justo ahora estamos luchando por recuperar y yo espero que de hecho este año en unos pocos meses lo podamos lo podamos anunciar porque yo creo que sí que es un terreno donde hay que trabajar yo tengo una curiosidad es decir comentabas que trabajas vinculado con el tema de la centros penitenciarios a nivel oficial me refiero a nivel institucional es decir facilita la posibilidad de realizar actividades de ese tipo sí como bien comentaba el subdirector general desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tenemos contamos con la participación de entidades colaboradoras que presentan diferentes programas de intervención en muchos ámbitos y también en el ámbito de la lectura pero la verdad que no es suficiente porque por desgracia ya no podemos contar con profesionales como todos los que estáis aquí vinculados con las bibliotecas que conocéis estrategias que conocéis proyectos que se puedan implantar que puedan dinamizar la lectura de los ciudadanos y entonces de ahí venía mi intervención como comentaba su director pues bueno a través del Ministerio de Educación y Cultura estamos a punto de poder formalizar o renovar el convenio que tuvimos suscrito hace unos años y todo lo que se pueda sumar en este campo pues para nosotros es fundamental y porque la lectura en los centros penitenciarios es un instrumento que consideramos útil necesario para los objetivos que tenemos encomendados nosotros creo que tú querías comentar algo Sí, bueno, contestando los dos nosotros acabamos de editar hemos llegado a un acuerdo con el centro penitenciario de Alcalameco el módulo 1 de mujeres y hemos llegado a un acuerdo con ellos para la población penitenciaria que hay allí les vamos a llevar periódicamente actividades para que puedan leer les hemos llevado libros y hemos editado un libro que se llama Lova que está formado por un montón de mujeres desde artistas cantantes ilustradoras escritoras periodistas nombres conocidos y nombres más desconocidos de la televisión y de sus casas supervivientes de un cáncer etcétera y todos los beneficios y todos los royalties de este libro van destinados precisamente a la población penitenciaria a la población femenina del módulo de Madrid 1 que es el de mujeres que hay aquí en Madrid entonces quiere decir que sí que hay más actividades y nosotros de hecho estamos entrando ahora para fomentar la lectura y sobre todo para actividades independientemente si se dan la lectura o no pero actividades con todas esas mujeres que están dentro de un programa que se llama el programa Mujer que son mujeres en riesgo de exclusión o mujeres que necesitan reinsertarse en la sociedad porque han pasado por la cárcel muchísimos años o porque han cometido delitos contra la salud pública o cualquier cosa por lo que se hayan metido y que al salir necesitan reinsertarse y este programa lo que les da es ayuda pues las enseña cursos de costura cursos de cocina cursos de millones de historias y entonces todos estos fondos van destinados para el programa este o sea que hay actividades que pueden mezclar tanto la ayuda social como la ayuda o sea la ayuda social del fomento de la lectura como la ayuda benéfica también Más preguntas comentarios allí allí detrás Buenos días yo espero que hay propuestas en relación con los centros penitenciarios que habéis hablado yo vengo de un pueblo que tiene tal ego de Soto del Real y en el centro penitenciario y se hacen cosas también allí o sea entre algunas propuestas que tenemos es un club de lectura el club de lectura que lleva la biblioteca que llevamos una década justo este año pues hemos hecho un satélite un club de lectura allí entonces vamos a tener ahora este mes que viene la primera reunión allí para un coloquio del club de lectura aquí iremos voluntarios también para ahí hemos hecho encuentros con autores no sé Antonio Milag Molina estuvo el mismo día en el centro penitenciario y luego estuvo en el club de lectura de la biblioteca o sea hay bastantes cosas que se hacen luego nosotros tenemos un programa que es biblioterapia para mayores que hacemos en residencias que vamos voluntarios a las residencias y eso mismo lo vamos a implantar en el centro penitenciario en la enfermería del centro penitenciario que también estamos ahí en negociaciones entonces yo creo que sí hay propuestas que se pueden hacer desde la biblioteca con el ámbito penitenciario muy bien más cosas ¿alguien quiere preguntar algo más de momento? pues sigo yo iniciativas como las vuestras no todas pero algunas si ahora os pusieran aquí la carta de los reyes y os dicen para poder ir más adelante para poder hacer más cosas ya sé que vais a decir algunos más dinero ya lo sé pero eso siempre es difícil pero ¿qué necesitaríais ahora? ¿qué recursos para poder sacar adelante bueno pues iniciativas como las que estamos comentando ya aquí? ¿por dónde pasarían? pues yo te voy a llevar a la contraria porque además a veces nos lo preguntan o sea nos han preguntado en el caso concreto de libros que importan algo parecido y no pedimos más dinero simplemente ¿qué nos gustaría haciendo referencia a un proyecto tan concreto? que se fuera sumando más gente tanto en Zaragoza como en el resto del país o incluso fuera del país que pudiéramos construir una red de libros que importan lo más extensa posible porque al final eso es lo que queda toda la gente que se conecta etcétera y es que además también lo decíamos antes a veces los proyectos más sencillos son los que gustan e incluso son proyectos relativamente baratos de llevar a cabo entonces a veces yo creo que hemos estado muchos años pensando que fomentar la cultura la literatura tenía que ser caro porque hacía falta grandes cantidades de dinero pero estamos viendo hoy iniciativas que sobre todo destacan por su creatividad normalmente la creatividad es una forma de encontrar soluciones distintas a los problemas habituales como no tenemos recursos y aún así podemos sacar adelante ese tipo de iniciativas la verdad la verdad es que si me dieran elegir entre que se pudiera hacer libros que importan en Huesca o Teruel o que el año que viene en Zaragoza en vez de dos mil libros intercambiados fueran cuatro mil y un poquito más de dinero vamos creo que sabéis que me quedo con la opción A Antonio ¿qué recursos o qué necesitarías para poder sembrar más libros todavía y quizás ya no solo en Granada sino fuera de Granada ¿qué te gustaría tener? no sé quizás muchas cosas o pocas ¿económicamente? pues sí nos está costando económicamente los carteles las tabillas las fotocopias el reparto de libros pero lo hacemos con gusto no eso aunque somos ya muchos pero activos somos menos y quizás eso que se haya más difusión que los medios de comunicación los centros institucionales pues sí estos actos y que se prolongue dando más facilidades para que el proyecto de una comarca de una zona que da resultados positivos para difundir y facilitar la lectura pues ayudar en otra región en otra población y los libros pues el club de los libros pues crear más sabemos que en Galicia hay otro club así también copiado y en Antequera Antequera funciona también otro club de libros perdidos nosotros tenemos eso que hemos unido lo que como decía antes la etiqueta con el código de bus crossing y entonces no tenemos todavía la página la página tiene que funcionar porque es un aliciente más la gente siembra libros y a veces se desprende con gusto porque dice a mí me ha facilitado a mí me ha ayudado deseo que alguien más se beneficie en la estantería ya no hace más labor y por eso lo siembra y le gustaría saber por dónde va su libro como otra aliciente más ayuda para construir la página pues sí y ya está y difusión y ya está darle mucha difusión a todo el asunto de la lectura Carol cuando uno no para de generar propuestas las comparte con otras librerías por ejemplo ¿estáis en contacto con otras librerías que hacen iniciativas parecidas o similares o diferentes para compartir experiencias y exportar e importar lo que hacen otros o cada uno va por su lado? Bueno depende un poco también de qué librería pero sí que tenemos contacto con muchas librerías además siempre que viajamos en vacaciones o en cualquier momento que tenemos vamos a otras librerías a conocerlas a saludarlas entonces sí que hay gente que sí que está muy dispuesta a compartir sus ideas y decirte oye que me ha gustado esto lo vamos a hacer también aquí y hay librerías que igual no pero bueno depende un poco también pero sí que intentamos además hace poco ahora en uno de los puestos los de Lata de Sal me han dicho que la Maga Colibri que es una librería súper bonita que está en Gijón que también han hecho las citas a ciegas que yo no lo sabía pero que me alegro porque es una librería que si vais a Gijón tenéis que ir porque es preciosa y sí que intentamos eso compartir y visitar y conocer a libreros y todo y yo quiero pedir también un giro a tiempo porque a nosotras nos cuesta muchísimo hacer los libros las citas a ciegas que lo hacemos toda a mano entonces yo si pudiera pedir algo dinero no hace falta pero un giro a tiempo para poder sacar tiempo si alguien tiene me vendría muy bien la verdad porque Pilar los usuarios de la librería también ofrecéis propuestas les dais ideas para he escuchado que participáis también que tú participas en todas sí yo me apunto a todo o sea eso es auténtico voluntariado ya sí es ya devoción a la biblioteca pero sí es eso además lo que comentabas antes que lo interesante que las librerías ofrezcan este tipo de actividades porque al final comprar un libro lo puedes comprar en cualquier sitio y yo que sé son estas cosas las que marcan la diferencia entonces cuando ves personas que se implican tanto y van haciendo actividades tan interesantes pues eso siempre si te ocurre participar y demás todo pequeña idea que sirve lo vas dejando caer y y si sirve de ayuda pues genial Pedro ¿por dónde iría tu carta de los reyes para el futuro inmediato? Tiempo y difusión o sea tiempo para hacer más cosas y difusión sobre todo pues para que las caras conocidas que son las que pueden participar en la producción de los libros y para que la gente se entere pues participen de forma activa en dar contenidos siempre que pedimos contenido siempre que le pedimos a alguien oye quieres participar en este libro coral siempre es como un poco reticente entonces que las caras conocidas sean más activas y sobre todo mucha difusión para que todo el mundo se entere lo próximo vuestro por donde pasa pues hay algo previsto hay muchas cosas previstas acabamos de lanzar este libro con beneficios para la fundación para la penitenciaría hemos sacado otro para los niños del padre ángel hemos hecho eventos para la fundación ANAR queremos hacer algo ahora con ocho tumbao para también para los animales o sea que es que es uno para día sí día también muy bien alguna pregunta alguna propuesta alguna reflexión allí hola otra vez no sé si me oís yo le quería decir a Jorge ya que nos ha nombrado somos de tres cantos o sea que nos llevamos libros que importan el año pasado de aquí que fue cuando lo contasteis nos fuimos con la idea y la hemos llevado a feria del libro hacer la red pues animaros es súper fácil da un resultado es un proyecto ciudad nosotros lo enfocamos como un proyecto ciudad dentro de una nosotros tenemos 47.000 habitantes me parece que es no somos Zaragoza entonces ya no era solo la implicación vecinal sino nuestros primeros nuestros primeros participantes ese banco de libros original que tienes que tener fuimos escogiendo a gente que representara un poco cosas de la ciudad pues está un escritor pero está presente la gente pues los que movilizan en la ciudad las asociaciones los centros culturales los centros educativos la gente de participación había mucha gente que además nos ha dicho este año oye yo quiero participar el año que viene y ser de los primeros que ponga el libro porque quiero darles mi libro y explicarles y explicarles por qué lo queremos ¿no? y realmente es muy fácil es un proyecto ciudadano la gente se implica lo que decías de las familias que vienen completas es espectacular que nosotros pensamos que los niños no iban a salir nosotros pensamos en un bloque de libros de adultos y nuestros primeros elegidos fueron todos adultos cuando empezaron a llegar a la feria los niños jolín no teníamos libros de niños en tu vida de ocho años ya tienes un libro que te ha importado como para dedicarlo pues sí pues sí esto encaja con lo primero de que los niños son los que mueven los que mueven no pues este libro que ya te queda un poco pequeño y que si lo puedes le decían las madres este libro que ya te lo has leído que desde cuando eras pequeño lo traes no ese libro no porque ese libro me gusta mucho bueno pues compra otro que sea parecido o sea funciona todo lo que hemos hablado antes todo lo de que los niños tiran de las familias los niños tienen su libro que importa no quieren dar su ejemplar pero lo dedican están ahí un buen rato con su letra poniendo no sé qué y haciendo su dedicatoria y bueno para nosotros ha sido muy satisfactorio reconozco que no tenemos el poder de difusión que teníais vosotros que nos pareció espectacular pero funciona en el boca a boca funciona el boca a boca los primeros días estaba flojo y los últimos días dije pero ¿por qué os vais? pues porque se ha acabado hasta el año que viene pues no podemos seguir el año que viene más pero sí os animo a todos que es fácil os ayudan mucho desde atrapavientos os contestan al día incluso aunque no estén en España nos contestó un día que estaban por ahí así que en red ya bueno piropo si no yo quería es que quería comentar concretamente este caso porque el resultado de libros que importan en tres cantos es el resultado de los cinco minutos express del año pasado en Lectureando es decir de esos cinco minutos que reconozco que no fueron cinco no fueron unos pocos más te enrollaste un poco sirvió para que para que Oscar me echara la bronca pero también para que gente como Rebeca dijera oye nos ha encantado libros que importan lo podemos llevar entonces eso es una prueba clara de que encuentros físicos como Lectureando funcionan para dar a conocer todas las iniciativas y luego algo muy interesante decía Rebeca el tema de la difusión nosotros hemos tenido una suerte increíble con la difusión porque los medios de comunicación se volcaron no solo en Zaragoza sino en medios de comunicación nacionales ser portada al día siguiente de libros que importan en los principales periódicos de la ciudad portada con libros es increíble pero lo bueno de hacer redes aunque sea en proyectos más pequeñitos a mí me encanta que digas eso de proyecto de ciudad porque libros que importan puede ser un proyecto de barrio de cual instituto pero de ciudad es fantástico y nosotros ya hemos aprendido de su iniciativa solo con ver las fotos cómo decoraron la caseta cómo se curraron la clasificación de los libros ya hemos aprendido cosas de ellos que vamos a incorporar a libros que importan en Zaragoza entonces eso es lo realmente chulo que propuestas que pueden aparentemente ser más humildes o bueno son en el arranque automáticamente estáis mejorando la propuesta original y vamos os aseguro que este año la casita de Zaragoza se va a parecer un poquito más a la vuestra porque habéis hecho una cosa muy chula entonces bueno pues dar las gracias sobre todo a Rebeca por esa confianza y la verdad es que ojalá se repitan tres cantos o en muchos más sitios porque nosotros vamos a aprender mucho de vosotros y eso está súper claro no, no, es así os habéis echado flores mutuamente ahora tú le echas más flores ahora se las echamos a Lectureando también que fue donde salió el plan muy bien ¿tenéis alguna consulta? ¿alguna pregunta? ¿quieres comentar algo Antonio? sí, coge el micro por favor un comentario a veces nos han dicho si vosotros facilitáis o regaláis o donáis estos libros va en detrimento de las librerías de los escritores de las editoriales y yo sí sí pero podemos hacer otra lectura ya que estamos en Lectureando nosotros en Granada el Club de los Libros Perdidos de Granada ya llevamos sembrados más de 4.000 ejemplares de esos 4.000 vamos a suponer un 1% de personas que no leían hacia el tiempo y se han enganchado a leer 40 y de esos 40 vamos a suponer la mitad 20 que quedan enganchados totalmente a través de la lectura esos 20 van a comprar libros y asunto de que se perjudique a la librería que se busque de que se facilite la venta de los libros con menos impuestos con más facilidades ese era un comentario que quería hacer muy bien pues cosas que uno se lleva de aquí yo me llevo por ejemplo que hay libros que huelen a tabaco y que con un spray más o menos se arregla se apañan bien que los libros cambian nuestra vida en eso estaremos todos de acuerdo que en la literatura hay que ser valientes hay que atreverse con las citas a ciegas al menos con las citas a ciegas de la libroteca del Gato de Chisay que nos encanta encontrar poesía desparramada por las calles a mí desde luego me encanta que se pueden sembrar libros también en el asfalto que parezca es metafórico pero va mucho más allá y me quedo también con la cita que nos ha traído Antonio de Lorca a veces le digo bien si tuviera hambre pediría medio pan y un libro pues falta poco para ir a comer pero tenemos un regalo tenemos aquí un regalo así que os pido que no os vayáis de momento tenemos un regalo mágico un regalo muy nutritivo porque Luigi Ludus y la compañía de Alicia y el Conejo Blanco tienen una manera muy particular de entrar en el mundo de Lewis Carroll yo de vosotros estaría muy atento y me dejaría llevar entraría en el país en el país de las maravillas y probaría lo que nos van a ofrecer